próxima semana sale una mujer azul y osorio también lupita elimina a susana oa rebeca refuerzos llegarán este día azules ganan premios pero sentencias no las ganan jordan e isabella las rojas más poderosas el que se cae es polo y no es osorio todo este más hola constance yo soy roger bienvenidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos recuerda que hablamos de exatlón y casa de los famosos por lo que no olvides suscribirte por favor pero bueno el motivo de este vídeo es platicar lo que ha salido de información gracias a christian b exatlón y de lo que veremos el día de hoy ya sabes que el día de hoy tendremos viernes de sentencia donde del equipo perdedor estarían congelando al atleta menos poderoso al último en tabla de rendimiento sabiendo que los hombres de ambos equipos están en peligro de eliminación lo que se sabe de información el día de hoy estarían ganando los famosos y de esta forma contenientes tendrían que congelar a alguien estarían congelando alfredo el día de hoy además de que viéramos una de las caídas más impresionantes en esa parte de la tirolesa del circuito donde muchos me mencionan que no es osorio muchos me estuvieron diciendo oye se me hace que es polo y no es osorio que osorio está lesionado del brazo porque no va a competir mientras que en las encuestas yo veo que el cerca del 80 por ciento 90 de ustedes de 300 personas prácticamente están mencionando que si es osorio por mi parte yo estaría diciendo que si es osorio que se estaría cayendo que estaría lastimándose la espalda y es por eso que simplemente ya no le dan tiempo de recuperación y estaría abandonando la competencia ya en los próximos días eso siendo lo que veremos el día de hoy mientras que el próximo domingo estaremos viendo que otra vez ganan los rojos otra vez mandan a otro azul a eliminación y en ese caso sería emilio teniendo un duelo de eliminación de emilio contra alfredo y elfredo abandonando la competencia ahora ya para la próxima semana estaremos viendo que rojos volverían a predominar en victorias a nivel equipo mientras que osorio estaría saliendo por lesión y posiblemente veamos ya la llegada del reemplazo de osorio no es refuerzo el reemplazo de osorio y me refiero a ninja ruiz estaría llegando en esa semana llegando otra vez al domingo de eliminación y ahí es donde otra vez sabemos gracias a la información de christian vexatlón que en esta semana sale una mujer azul o sea después de emilio ya salió una mujer azul ya fue eliminado una mujer azul que estaría entre lupita contra susana o lupita contra rebeca y yo entiendo que hay como insinuaciones de que lupita eliminó a una de ellas dos eliminó a rebeca o eliminó a susana de haber eliminado a rebeca en esta próxima semana estaríamos viendo que gana un último premio individual y posterior a eso estaría siendo eliminada por lupita y es que el gran tema de los azules es que están ganando premios a nivel equipo pero no están ganando las sentencias y es justamente lo que menciona christian vexatlón por eso vamos a leer sus preguntas que estuvo contestando el día de ayer recuerden seguirlo en instagram es muy bueno le preguntan cuando llegarán refuerzos hexatlón estos años generalmente se esperan ocho semanas mínimo ahora ya han pasado siete hablando de tiempo real y todavía no ha salido ningún hombre rojo obvio especifica por eliminación así que no creo que haya refuerzos hasta luego de eso o sea posterior a una eliminación de un hombre rojo estaríamos viendo ya la llegada de refuerzos después menciona entre susana y rebeca a quien le ves más potencial de llegar al nivel de alicia susana es rápida en pistas de tierra pero en el agua le va muy mal rebeca no es lenta pero en tierra susana es más rápida en agua si es mejor rebeca en punterías la boricua juega baloncesto debería ser mejor en ese aspecto al final creo que ella debería tener más potencial obvio haciendo referencia a rebeca y de alguna forma me hace pensar que posiblemente veamos que lupita y susana se enfrentan quién estaría siendo eliminada de ellos dos amigos ahí dime en los comentarios después le preguntan cómo van los contenientes en tiempo real hexatlón estos años como en esta semana han visto ganan juegos pero al final de la semana no se sabe qué les pasa no dan en la permanencia incluso la última en tiempo real callaron con un resultado un poco fuerte y es justo lo que les decía amigos que pueden ganar premios pero hasta que ganen sentencia van a volverse más poderosos los azules después le preguntan cómo va jordan en tiempo real bien ella y isabella son las mejores rojas después le preguntan miguel ángel frank y alicia y rebeca creo que son los mejores azules ojalá que sigan y él responde joyce él se está recuperando porfa dime que rebeca y miguel siguen bien de rebeca no te puedo asegurar de miguelce y porque no puedo asegurarlo de rebeca pues simplemente por la eliminación del próximo domingo no diste que veremos emilio contra el fredo sino del próximo domingo donde veremos que susana o rebeca se enfrentan a lupita después le preguntan a qué equipo ves más fuerte en hexatlón estos sonidos creo que los rojos por ahora los azules con la limpia que se están haciendo deberían empezar a ganar la mayoría de circuitos están 7 contra 11 una depuración que yo ya les había mencionado ya desde hace mucho después crees que metan refuerzos en los rojos para equilibrar a los hombres en eeuu como ya dije tiene que salir eliminado en competencia un hombre primero e igual mujeres azules necesitan refuerzo alicia no puede sola a rebeca y susana les puede ir bien en algún circuito pero todavía no están al nivel de alicia isabella o jordan y después le preguntan de los carros ya se volvieron a ganar más carros en hexatlón a eeuu no creo los carros juegan cada tiempo recién fue uno y después cuál es tu top 4 que ves en la final de hexatlón estos sonidos ojalá fuera mixta miguel o joycil o el frank contra abri adam o mateo isabella jordan o paloma contra alicia de hexatlón estos sonidos como se miran jordan y variada para mí junto a isabella y mateo son los más fuertes podría incluir a paloma igual no siempre les va bien hoy variada perdió todo y le preguntan después de miguel ángel cómo va en tiempo real bien podría tener algún día malo pero en general es el mejor azul incluso esta semana podría terminar como líder global depende de cómo le vaya a él isabella paloma y jordan son los que están muy cerca arriba en la tabla global y por último le preguntan después de emilio quién es eliminado una mujer azul está entre lupita susana o rebeca como te digo lupita están al último en la tabla de rendimiento se estaría esperando a ver contra quién compite contra susana o contra rebeca yo presiento que va a ser contra susana y presiento que lupita puede dar la sorpresa aguas aguas pero bueno si no bastante información muy buena dime lo que opinas por favor en los comentarios me despido yo soy roger y por favor no olvides darle un super like a este vídeo para traerte más y más información me despido yo soy roger cuécte mucho bye bye